El día de hoy, Rosalinda Carrillo Ochoa, mejor conocida como La Estrella, fue sentenciada a 15 años de prisión bajo los delitos de posesión de clorhidrato de metanfetamina y clorhidrato de cocaína con fines de comercio, así como posesión de cartuchos y de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La estrella cayó el 1 de noviembre de 2012 junto con uno de sus escoltas, Victoriano Torres. En aquella época, Rosalinda fungía como líder del cártel Jalisco Nueva Generación en la región Valles, en Jalisco. Durante su detención les fueron aseguradas armas de fuego de distintos calibres, cargadores, cartuchos, 250 envoltorios con 43 gramos de metanfetamina y una bolsa con 38 gramos de cocaína. La sentencia de ambos fue dictada el año pasado, sin embargo, su condena fue aplazada porque un tribunal federal ordenó la reposición del procedimiento, según explicó Eje Central. Además de cumplir su sentencia, la estrella deberá pagar una multa de 15.715 pesos con 28 centavos, mientras que a Victoriano se le asignó una pena de nueve años con seis meses de cárcel, así como una multa de 8.862 pesos. La estrella también ha sido relacionada con el asesinato de Casimiro Zárate Guerrero, director de Seguridad Pública de San Martín y Da Algo, el 30 de octubre de 2012. El día de hoy fue trasladada al Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Número 2 de Ciudad Juárez, Chihuahua, y su escolta al Centro Federal de Readaptación Social Número 2 de Puente Grande, Jalisco. Con información de Milenio y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.